Ahí va el objeto Ahí va la esfera Salió del mismo lugar de la Jusco y ahí va Ahí va, vean, wow Sacar para que vean un poco por donde va Acá todos los hermanos estos traen una fiesta de navidad Es clásico Vean la nada Ahí va el horno Salió del norte y se va dando circunferencia hacia el oeste Ahí va, vean Ahí va a pasar al lado de un cable Está ahí arriba ¿Por dónde va? A veces, ah ya lo perdí Ahí está al lado, es que ya se paró Ahí va, había unos árboles, hay unos árboles Pero ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Va por el otro lado exactamente De ese lado de la Jusco De toda la cordillera que es como un pequeño valle Vean, vean nada más Ahí sigue, voy a sacarlo, ya no se ve nada Acerco y ahí va Unos son más Todos son luces y Obviamente frecuencias y Los diferentes A veces como un estrobo, como flash A veces como una flama Se cambian de color rojo, azul Todo amarillo Veanlo cómo va Está dando totalmente la vuelta Y ya está llegando al oeste Ahora hay una montaña ahí donde ya se paró Ya se paró ahí Seguro que está haciendo algo Está parado totalmente Se desapareció Están bajando las montañas en las partes Y ya está llegando a la vuelta